Es un honor el poder estar aquí en su colegio, en su comunidad, poder dar una feria y quizá repartirles alguna enseñanza de las muchas cosas que hemos aprendido. Y quiero darles la bienvenida aquí y que la pasen genial, en serio. Para mí es un orgullo estar acá. También acá habrá una de las autoridades y al licenciado que nos ha ayudado siempre desde que hemos formado esta red de jóvenes. Para mí es todo lo que trae la profesión es ser responsable, justo más que todo en acciones que debemos llevar y también nos lleva con los valores éticos y morales, que normalmente debería ser que los jóvenes debemos seguir. Agradecerles por haber tomado en cuenta la unidad educativa para poder desarrollar esta actividad, actividad que va a fortalecer seguramente los conocimientos de nuestros estudiantes en lo que viene a ser la ética y la transparencia institucional. Ética y transparencia institucional que muchos, muchos debemos de fortalecer, que muchos debemos para fortalecer, también debemos conocer. Agradecerle entonces al doctor Santiago a través de hacerle dar las salutaciones y las gracias también a nuestro señor alcalde. Esta feria ha sido organizada con el firme propósito de fortalecer una cultura de transparencia, de valores éticos, morales, de integridad y de honestidad. En ese contexto, queridos jóvenes, yo quiero pedirles de que construyamos una Bolivia con cero tolerancia hacia la corrupción y a la impunidad.